Y a mí me dio la sensación que más de uno de Fénix se quedó pidiendo posición adelantada. Para mí el Pato estaba claramente habilitado, claro. Y lo aprovechó muy bien, por eso ataca Peñarol. Otra vez por derecha. El Pato hacia atrás para Menose. Menose más atrás, no, la pisa muy bien y recorta. Ante la presión de Ocampo, juega para Milán, que va a perder con Diana. Le queda Jairo Neal para reventar. Saca Jairo sin complicarse demasiado. Logra puntear la pelota a Ocampo, pero luego surge Rack. Para reventar definitivamente le queda Diana, que saca para cualquier lado. Y ese cualquier lado es donde aparece nuevamente Hernández. Por adentro Lucas, jugó a la izquierda para Rodríguez. Rodríguez para Kevin, Mendes como puntero. Intenta recortar hacia adentro, sirve al centro. Babel, Babel, Babel. Le queda el Pato y está, el Pato y está, el Pato y es hoy. ¡Gol! 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 Peñarol atacaba cada vez con más hombres y se jugaba cada vez más cerca del arco de Mering. El envío desde la izquierda por parte de Mendes, lo buscaba Hernández, también estaba en eso. Sacó Diana para cualquier lado y justito ahí, en ese cualquier lado, apareció solo el Pato Sánchez. Que controló y con calidad remató para vencer la resistencia de Mering. Gana Peñarol, más puntero que nunca de la apertura, Carlos Andrés Sánchez, dice. Peñarol 1, Fénix 0 en 39. Y se veía venir y Peñarol estaba llegando. Había que meter la pelota al área. Y en alguna de esas que fuera al área, le iba a quedar a alguno de los que hacen goles. Uno de los que hacen goles en Peñarol es el Pato Sánchez. La verdad, definió notable, la jugada fue buena también. Aprovechó un error defensivo, Diana sacó hacia el medio y prácticamente un penal en movimiento. Definió muy bien, cruzado al palo izquierdo de Mering. Le pone justicia al trámite, gana Peñarol 1 a 0 sobre Fénix. Viví la emoción del fútbol, tuya y mía, por el espectador. Bueno, el Pato atrajo la atención de todos, pero finalmente va a rematar Sebastián, el cabecita Rodríguez. Atención, el número 8 se prepara con brazos en jarra. Mientras de armas conversa con Mering en la línea de sentencia del arco que le da la espalda a la tribuna Welfi. 5 y medio, segundo tiempo, Peñarol 1 a 0, busca el segundo frente a Fénix. Peñarol quiere definitivamente abrochar esta victoria que lo deja un pasito del título del campeonato de apertura. Flashes encendidos en el campeón del siglo. Transmite tu ya y mía por el espectador. Y ahora sí, de armas acomoda lo que esperan afuera del área. Y llegará el cabecita, y llegará Rodríguez, Sebastián, tiró. Gol de Peñarol, el cabecita, Sebastián, Javier Rodríguez. Con sutileza esperó que se moviera el arquero. La tocó hacia el otro palo y de esta forma en 6 del segundo tiempo. Peñarol encuentra tranquilidad casi que absoluta. Otra vez rugió el campeón del siglo, Peñarol 2. Vamos, Fénix 0, el cabecita Rodríguez de penal. Y se acaba el partido con este 2 a 0. Es casi imposible que Fénix pueda lograr algo. Notable ejecución de Sebastián Rodríguez. Esperó que se moviera Merin, que se jugó la lógica al palo derecho. Se la tocó con sutileza al palo izquierdo. Con mucha calidad, con mucha experiencia y con mucha tranquilidad. El cabecita Rodríguez abrió el pie derecho. Para mí le puso la tapa al partido. Ahora gana Peñarol. 2 a 0 sobre Fénix. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.